Con todo, esperamos ahí verlo, tanto a Martín como a la Mari y a ustedes, por supuesto, brillando en esta vuelta al Festival de Viña, que es como una inyección de energía para nuestro país también. ¿Sí o no? Pero todos los animadores, ustedes, para que el maquillaje se vea perfecto, tienen que saber cuál es su tipo de piel y tenerla impecable. Por eso estamos hoy con nuestro querido Dr. Ricardo Sánchez. Vamos a tratar de ver cómo saber, Ricardo, qué tipo de piel tenemos y cómo cuidarla, sobre todo desde el punto de vista de la limpieza, que es tan relevante, ¿verdad? Ya, sí, súper bien, porque en general nosotros hablamos en grandes rasgos como de tres tipos de piel, ¿de acuerdo? Ninguna particularmente es la normal, lo que pasa es que tienen características distintas. A ver, tenemos ahí una gráfica, unas fotitos que nos van a, para que tú nos vayas explicando cuáles son justamente, mira, si ustedes acercan acá, se van a dar cuenta, en donde dice piel seca, uno tiende a ver que no se notan tanto los poros. Y las personas van a sentir una piel más áspera, a veces con un poco la tendencia, como que fuera como una lija o a la descamación, ¿de acuerdo? Que obviamente eso se corrige con cremas hidratantes. Luego pasamos al otro extremo, que por ejemplo son las pieles grasas. Habitualmente pieles más gruesas, los poros más grandes, más oleosas, más brillantes, ¿de acuerdo? Y a veces son las que tienen más predisposición al acné. Ojo, piel grasa no significa acné, tienen mayor tendencia solamente, ¿de acuerdo? Y entre medio están las pieles mixtas, las pieles mixtas son aquellas, las cuales uno se lava, por ejemplo, y en unos 20 minutos puede notar inmediatamente que la zona T de la cara frente, nariz, mentón, tiende ya a tener grasitud, pero las mejillas siguen secas. Entonces, como que a grandes rasgos, esos son los tres tipos de piel que podríamos decir que se pueden identificar fácilmente. Ricardo, ¿el tipo de piel se presenta a temprana edad o alguien puede variar a lo largo de su vida el tipo de piel? Ah, qué interesante. Habitualmente empieza con la pubertad. Con la pubertad se empieza a notar el cambio. Es difícil encontrar niños de piel grasa, por ejemplo. ¿Se han fijado? La mayoría de los niños tienen piel seca. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, en general esto empieza con la pubertad y se empieza a notar, por ejemplo, como a los 8 años en adelante, así como en promedio. ¿Y esa condición es definitiva a lo largo de la vida? Claro, eso viene determinado genéticamente. Ah, pero... Genéticamente, ¿de acuerdo? Entonces, como que no es como que uno por más que trate voy a tratar de transformarme en alguien de piel seca. No, eso no depende mucho de uno. Doctor, pero yo he tenido siempre una duda, porque yo tenía mucho acné en mi adolescencia y yo asumí que tengo mi piel grasa. Ya. Y, ¿tengo que usar cremas hidratantes y evitar las humectantes por mi piel grasa? Ah, ya. Es buena la pregunta, porque las personas de piel grasa, la grasitud es básicamente excreción sebácea, ¿de acuerdo? Que no son los mismos lípidos que hemos hablado antes aquí, que son las ceramidas. Ya. Es una grasa diferente, o sea, uno tiene grasas distintas en la piel y las personas que son de piel grasa dicen, lo que se tocan generalmente es el sebo, literalmente, ¿de acuerdo? Ya, y eso hay que limpiarlo, pero si tú quedas muy reseco, vas a estimular que te vuelva a salir. Por lo tanto, tienes que hidratarlo, pero habitualmente con hidratantes tópicos que vienen en gel, que son elementos que van a permitir restablecer tu barrera de la piel, pero no vas a quedar ni aceitosa ni brillante. Ya. Por eso que no te serviría, por ejemplo, una crema de cuerpo cualquiera, ponértela en la cara después de limpiar. Claro, crema humectante, entonces nunca para el rostro. Es que lo que pasa es que le van a poner el apellido igual humectante, pero es lo que importa menos, importa más el vehículo. Bueno, entonces para todos los que tienen la piel grasa, su mejor hidratante, la mayoría de las veces, va a ser algo que diga en gel. En gel. Ricardo, pero obviamente la limpieza tú nos enseñaste sigue siendo relevante y tenemos acá las características de los limpiadores de CeraVe. Cuéntanos tú en qué nos tenemos que fijar exactamente y qué significa cada uno de ellos también. Bueno, por ejemplo, mira, lo que hablábamos de las ceramidas que mantiene tu barrera cutánea, es decir, que la piel no se destruye ni se rompe. Libre de jabón y fragancia porque los jabones son demasiado agresivos para la piel. Uno trata de evitar los jabones, curiosamente. Para cualquier tipo de piel. Exactamente, lo que pasa es que hay que usar ojalá limpiadores especiales, ya, que ahora podemos mencionar algunos de ellos. No comedogénico significa que no produce puntos negros y muy importante también que cuando ustedes utilicen y elijan un producto, sea hipoalergénico y ojalá respete el pH de la piel, que en aspecto técnico es cercano a 5,5, o sea, ligeramente ácido. La piel es ligeramente ácida en su superficie, eso es normal. Además, cuando ahí dices suave en la piel, no sé, Pris, si a ti te pasa uno de repente cree que un producto porque es como duro, potente y te tienes que pasar la mano con mucha fuerza y eso es totalmente al revés. Claro, no, no, no. ¿Se han fijado que cuando alguien utiliza un jabón muy potente siente así, por ejemplo, en la cara, cara de velocidad le decimos a alguno, que es como que siento que estoy tensa y ya. No, eso es pasarse para el extremo. Eso no está bien, eso le exigiste demasiado a la piel. Voló lo bueno y lo malo. Bueno, pero acá tenemos además la solución, o sea, los limpiadores de CeraVe, Pris, tú también los conoces, son espectaculares. Además que yo siempre trato de reforzar, tiene un atributo, además de su tremenda calidad, un muy buen precio, que no es menor. ¿Cuáles son las características, Ricardo, de los que tenemos hoy acá? Ya, por ejemplo, acá, muy importante, una vez que uno identifica su tipo de piel, y estamos hablando de personas sanas, recuerden, si tienen un problema de salud, tienen que ir al médico a revisarlo. Ahora, personas sanas, por ejemplo, que tienen la piel que uno le dice piel normal, o sea, sin problemas, por así decirlo, de piel normal a seca, existe la loción limpiadora hidratante. Luego vienen las pieles que le dicen normal a grasa, que yo les diría más mixta a grasa, ¿de acuerdo? Porque piel normal es como un concepto discutido, ¿ya? Pero pieles mixtas a grasa podrían probar, por ejemplo, con la espuma limpiadora o gel limpiador espumoso, que ahí, si se fijan, de nuevo, vuelta el gel para las pieles más grasosas. Y la parte final, digamos, donde dice piel normal, acnéica. Aquí ya hay una diferencia. El acné es una enfermedad de la piel, ¿de acuerdo? Es una enfermedad de la piel. Por lo tanto, siempre vean a su médico primero. Pero las pieles que tienen acné, un acné muy suave y que tienden a ser grasa, más encima, podrían probar, empezar una limpieza con el limpiador control de imperfecciones. Obviamente, perdona, Pri, hay que usarlo mañana y noche. Sí, se usa habitualmente dos veces al día, depende. Y una diferencia, insisto, no es lo mismo piel grasa que piel con acné. La piel grasa se puede controlar, hay que controlar la grasitud, la ceborrea. Pero en el acné hay que intentar destapar los poros, los puntos negros, disminuir la inflamación. Y eso tienen estos limpiadores elementos distintos. En este caso, más niacinamida y en el otro caso, el de la piel acnéica, ácido salicílico. Bueno, siempre más información ahí en CeraVe.cl y siempre es muy bueno reforzar que CeraVe es la marca número uno recomendada por dermatólogos para pieles secas. Siempre bacán estar contigo, Ricardo, ¿sí o no? Excelente, sobre todo que tenemos que cuidar nuestra piel, el órgano más grande de nuestro cuerpo. Sí, pues el más importante. El más importante de todos. Sí, sí, tenemos más recomendaciones. Vamos a comerciales y volvemos.